Llueve, llueve en la frontera sobre los nombres ataviados para ser quizás texto, y llueve sobre los estorninos y las albas piedras. En el pensamiento llueve por territorios de ensamble y retama, de arquitectura y jara. Llueve sobre el lirio del sendero ancestral, sobre las lascas de pizarra y las magarzas que en los pulmones se instalan, como los péndulos. Llueve en la choza de la majada, en la boca sagrada del sexo, la herida en que un vencejo aletea con las arterias extendidas hasta la extenuación. Llueve en las siluetas de la identidad que arde, pira incombustible, porque águilas fuimos en la memoria, y llueve. Como se ahoga la vida bajo los ojos del puente, y en el río tan agudad se esparce la cabellera del agua bajo la lluvia. El cuerpo es una isla sola en la memoria, en el pecho el salitre, la boca en el pecho, en la boca el sol que abre la desnuda almendra. El cuerpo en los acantilados acaricia la plenitud de la señal en los pulmones. Como generosas las piernas se separan, descubriendo la herida para tanta luz. Remontar el río hasta el arce y sus cenizas, hasta el convento anegado por las mandíbulas del tiempo, y agua en arcos, rosetones, bómedas. Remontar el río en meandos apacibles, y la ciudad en alto, piedra sobre piedra, palabra de poros o lariegos, palabra con una mirada anterior a la escritura. Y el tiempo todo contra un instante de voces que reclaman seguir subiendo hasta las sierras, hasta el origen de la fuente, y lo caduco. Hay un áspero espíritu en las calles de casinas humildes, ya abatidas, regadas por arroyos o herresecos. Es el áspero espíritu de quienes fundaron a los que hoy pasean huérfanos por estas correderas melancólicos, en busca de algún rastro que vincule nostalgias de la hora con la estirpe. Aquí la extraña entraña irreparable, el tiempo que se fuga el no innombrado. Los fragmentos de la memoria invocan un entero retorno de la ausencia. En estas callejuelas, cara a cara, el dios del páramo y la breve fábula de la extinción, el pozo espeso, gélido del ayer, y en la cumbre, el firme templo inesorable de los días ásperos.